A iniciar con las noticias de mayor interés y tras el comunicado del Ministerio de Administración Pública que instruía a las instituciones estatales a recopilar todos los datos sobre los pagos de servicios públicos de los empleados gubernamentales de la República Dominicana, Soray Macuello, reciente integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha calificado esta medida como completamente desacertada. Nuestra compañera Juana Columna con la historia. En declaraciones de último minuto, Cuello expresó que la resolución infringe la Ley 107-13 que protege los derechos de los ciudadanos en la administración pública. Señaló que el artículo 4 de dicha ley establece que ningún ciudadano está obligado a entregar documentación en su posesión a la administración pública, subrayando que el país enfrenta una dirección gerencial que ignora la realidad nacional. Un equipo gubernamental que no conoce la realidad de los dominicanos y las dominicanas, segundo, que están desconfiando de con quienes están trabajando, y que a su vez no tienen una mirada visionaria hasta del respeto a la privacidad, porque hasta donde mi relación es directamente con quien me suple el servicio, no con el Estado, no con el empleador. Entonces aquí también se está poniendo en juego la intimidad de cada uno de estos servidores públicos. Yo creo que es una situación penosa. Al ser preguntada sobre los fallos en las políticas públicas y las decisiones del gobierno que afectan a los dominicanos, Cuello respondió que los resultados son evidentes, estamos avanzando hacia atrás. Indicó que a menudo se toman decisiones que deben ser modificadas, evidenciando una falta de visión de Estado y de capacidad para tomar decisiones acertadas, y citó ejemplos concretos. Y el más reciente ejemplo es el relacionado al proyecto de modernización fiscal, que por cierto, de modernización no tenía nada, ni tampoco de fiscal, porque era una reforma completamente tributaria. Pero así como eso, hay muchísimos otros ejemplos, como la ley del DNI, que lamentablemente venía o viene, porque todavía está vigente, a afectar incluso los derechos de los ciudadanos por la falta de entendimiento, y es ahí donde yo creo que está la clave, que tenemos todos que estar alerta, porque cada uno de los proyectos, de las iniciativas que el gobierno está presentando, son proyectos fallidos, que no cuentan con el conocimiento técnico, con el análisis de las normativas vigentes, y esto es grave. Digo que esto es grave, señores, porque estamos dentro del mismo Estado, violando las regulaciones vigentes, y otro ejemplo muy reciente, es la designación del director general en alianzas públicos-privadas, que en su momento es, y todavía sigue siendo, el director de contrataciones públicas. Estamos ante una realidad inequívoca, ahí están las evidencias de las decisiones desacertadas, que estamos pagando todos los dominicanos, porque al final de cuentas, quien paga a esos funcionarios somos nosotros con nuestros impuestos. Cuello hizo estas declaraciones en las instalaciones de último minuto, tras participar en el matutino del país, donde abordó otros temas de interés nacional. Para Noticias de Último Minuto, Juana Colucna.